Ustedes, usuarios y usuarios de La Patria Grande, el ingeniero, profesor universitario, el poeta, compatriota y amigo Gustavo Rosendo, conocido artísticamente como el poeta de La Vega. Feliz tarde, amigos radioescuchas, usuarios de su programa La Hora de La Patria Grande. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Vamos a otorgarle unos poemas de mi autoría. El primero de ellos se titula Por Siempre Madre. Al nacer están allí esos ojos de Dios que te miran desde el alma, con su amor y ternura jamás imaginada, mientras que te arrulla y te amamanta. Al crecer, ella visora el camino que tú vas recorriendo desde niño, y te guía los pasos y te sigue la huella, y sus temores crecen mientras crece su espera. Y aunque en ella no busques tus respuestas, ella las tiene todas guardadas donde quieras. Hasta un día que decides alzar tu propio vuelo y construir tu nido lo más alto del suelo, y empiezan tus ausencias a construir excusas y razonas distancias y ella siempre a la espera. Y se te acaba el tiempo y no alcanzas a verla hasta que llegue el día en que la haces, abuela. Y retorna sus ojos a aquel brillo de estrellas, y te cuida a los hijos y los lleva a la escuela. Y si el fracaso llega y tus alas se quiebran, lamerá tus heridas y sanará tus penas, y colmará tus ansias con esperanzas nuevas, hasta oírte decirle, Llama, mamá, no te metas. Bien, Gustavo. El siguiente poema se titula... ¿Alguna otra? Ausencia. El maestro no ha llegado, y nos quieren inculcar que ha desaparecido. Ignoran que su ausencia jamás cabra el olvido, pues andan sus lecciones esgrimiendo razones para sentirlo vivo. El maestro no ha llegado, ausente en cuerpo físico, pero está su visión de que un país mejor ha de ser construido, con estudio y empeño, con esmero y pasión, con amor y cariño. El maestro no ha llegado, pero están sus ideas mostrándonos las rutas, abriendo los caminos, que nos quieren cerrar, haciéndonos pensar que el maestro se ha ido. Y el poder de su verbo le sigue dando vuelos a sueños atrevidos. El maestro no ha llegado, pero están sus hazañas de no rendir jamás la lucha por su patria, que la guerra se gana construyendo esperanzas al pueblo que jamás dejará de luchar por su heroica causa. El maestro no ha llegado, pero dejó regados ramilletes de sueños que deben retomar para soñar con él hasta que despertemos y venzamos la ausencia de quien nunca se irá, mientras por él luchemos. Y el tercer poema se titula La Muñeca Rota. Caminando por la calle encontró una muñeca tirada entre las bolsas de basura. Estaba tan deshecha que temió recogerla cuando aquella mirada se encontró con la suya. Aquellos ojos tristes de muñeca botada casi que le imploraron que de allí la cogiera. Y ella, madre, al fin entendió su mirada y la tomó del brazo cual niñera. Oculta entre el mercado la llevó hasta su casa y sanó sus heridas con costuras y telas y le volvió aquel rostro la mágica sonrisa con la que expresan todo las muñequitas tiernas. Y se la dio a su hija de regalo de Pascuas, convirtiéndola así en su predilecta. Y fue la consentida de todos en la casa hasta que un día cualquiera se nos murió de vieja. Ahora la recuerdo con el llanto en mis ojos como si al mismo tiempo hasta mí la trajera a transitar impune mi memoria de abuelo que hoy se niega a morir, alejado de ella. Este fue Gustavo Rosendo, el poeta de La Vega. Santiago. Santiago. Así es.